Estamos ya en los primeros días de un periodo muy esperado por todos los gamers. El último tirón del año en el que los grandes juegos llegan a nosotros. Ya tenemos buenos estrenos, varios de ellos muy esperados por toda la comunidad. Obviamente son los protagonistas de esta semana gamers. El fútbol está aquí luego de un receso muy necesario tras el mundial. Puede que añores jugar con las máximas estrellas del deporte, sacar a tu equipo del descenso en el que está hundido o dejar atrás los subcampeonatos. FIFA 15, la nueva entrega de la serie más jugada en México, ya llegó. Puedes adquirirla en tu tienda gamers para que disputes cada jugada con la intensidad de la nueva generación. ¿Querías juegos al estilo japonés? Pocas cosas son tan niponas como la serie Dynasty Warriors. Nintendo ha experimentado y ha combinado la jugabilidad de esta saga con la de The Legend of Zelda para entregar Hyrule Warriors en Wii U. Puedes ir por este juego de tu tienda gamers a partir de este 26 de septiembre. ¿Estás dispuesto a exterminar las hordas del mal? Decenas de personajes de Naruto aparecerán en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, juego que además explorará detalles no contados de la serie hasta ahora. El Ninja Mandarino iniciará su pelea próximamente en Xbox 360 y Playstation 3, así que no te lo pierdas. La serie Final Fantasy nos ha entregado grandes melodías durante más de 25 años. Como homenaje, tenemos las Rhythm Garden Call para 3DS. Combina el ritmo con el rol y juega con más de 200 temas provenientes de juegos clásicos como Final Fantasy VII o piezas de culto como Type-0. Ya puedes adquirirlo en tu tienda gamers, así o más variado, y eso que no contamos los estrenos que vienen en camino, los cuales llenarán tu biblioteca a finales de año. Mientras eso sucede, no dejes de jugar, porque cada vez hay más desafíos. ¡Hasta la próxima semana, gamers!